Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale Y bueno, vamos a probar el desafío del mega caballero que voy 6-1 He perdido una batalla que, bueno, iba bien En el tiempo extra se nos estaba complicando un poquito Y el compañero ha dejado de jugar y ya pues digo Aquí no doy abasto y claro, no estaba tirando nada Eh, bueno, a ver, que, que, que dijo aquí Mago de hielo, va Polen de hielo O esqueletos, esqueletos pueden venir mejor para parar el monta sobre todo Mmm, gigante noble, no quiero darle gigante noble Es que te empiezan a acumular ahí, gigantes nobles, te sueltan Vale, vamos a, vamos a pillar a chispitas Te sueltan un gigante o un golem, un gigante noble detrás Es una locura, cuanto más altas sean las cartas, mejor, ¿no? Porque como van soltando los dos, yo creo que es lo mejor La elección no me termina demasiado, la verdad Pero bueno, espera, espera, espérate, pero, espérate Bueno, va, hacen primero los bárbaros Si me ha soltado las barrocas, hay que ser un bárbaro perfecto Ha tirado al rayo, en serio al... Ha tirado al rayo al... Al gigante noble Ay, Dios Ay, Dios, compañeros, dime que tienes algo Vale Vale, vale, vale Por la derecha le metemos ahí A estos dos, otro monta Vamos a meter un... Un golem ahí Aunque casi que hubiera sido mejor por la derecha, eh ¿Puedo meter un... Un globo? Vamos a meter un globo, sí De menos es por soltar algo por aquí Y una vez de fuego Si lleva la descarga... ¡Buah! Me ha reventado El globo... No, no llega Si vamos atacando por las dos, no lo veo, eh Se han jodido ahí bastante con las dos montas Es que ¿Para qué le doy el golem de hielo? No se jode Vale, vamos a meter un chispitas por aquí Compañero ¡Buah! Me ha tocado antes uno Impresionante Soltaba las cosas con... Por soltar Metía... A ver Vamos a meter el gigante noble Antes de que meta el salto este Bueno, bueno, chispitas y el megas birro Más o menos podemos ponerlo bien El problema es que lleva el rayo ¡Buah! No me está molando nada Nos está reventando Vale, vale, vale El golem, el golem, el golem No No No, pillo Encima le metí el... Bueno, vamos a meter un globo por aquí Como tenemos el peca también por la... Por la derecha Llego como en chispitas Vale Nos van a reventar, eh Es que la torre derecha no lo veo Mira, dice Tiene el barril Vale, esa torre la tenemos A ver, podemos ir atacando por la derecha, eh Monta ese Vale, no le metan a la lápida Así que vamos a meter unas flechas ahí Mira El golem revienta la lápida Y yo la... Los discreto Vale, vale, vale Vamos que remontamos Vamos que remontamos ¿Qué haces, el golem? Me meto una flechita ahí Te digo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, caballero! Lo que voy a meter Un noble por aquí Madre mía Madre mía Que se nos ha liado Es que llevan los dos megacaballeros Macho Es que Contra más Es que empiezan a soltarte megacaballeros Y es una figura Nada Me hemos perdido Joder Es que me han tocado unas cartas también Si eliges Eh... Si los dos del equipo llevan el megacaballero Prácticamente tienen la partida Porque es que te sueltan Incluso tres a la vez Y te lían cada una Que flipas Bueno Pues no ha podido ser Vamos a pillar la valquiria Va A ver Globo El globo está muy fuerte En serio Gigante noble los dos Madre mía Bomber Vale El compañero tiene peca y sabueso Así que Lanzadarros Que quieras un ojo de lo suyo Eh Bolazo para reventar ese bomber Y algo más que tenga por ahí Y a ver el compañero que elige Por lo menos sabueso y globo Y misil Puede estar bastante bien Pero contra dos nobles El megacaballero Es que no No nos está tocando ningún megacaballero Macho Antes he jugado casi todas Con los dos megacaballeros Y así pues La verdad que re villentas ¿No? Bueno vamos a ver que En perder una Ya no lo conseguimos Así que Buah Se empieza muy bien Bueno mira Como hemos soltado el noble por ahí Nos va a meter lo menos dos nobles Y algo más por ahí Por la Por la izquierda Ahí tiene el P.E.K.K.A. para defender los nobles Más el mago de hielo Lo que pasa es que Demasiado pronto lo ha soltado ¿No? O va a pasar el Lanzadardos Delante Vamos Vamos Que le reviento hasta el bomber Y le he metido al El Dragon Infernal también ¿Eh? Vamos a meter una Valkiria por aquí Vale Con esta bruja Y las princesas Nos están jodiendo ahí un poquito Vamos a meter el Lanzadardos por aquí Vamos a meter la de fuego Tío Vale vale Pero no me lo reviento Y llega la bandida Vale vamos a intentar Con el de hielo más globo Sí Ahora mismo podría estar bastante bien Tenemos que parar el Los dos Es que tío Contra eso no se puede En serio Bueno mira Me peca por lo menos Ahora tiene la guarda Si tuviera la descarga Vamos a meter la de hielo por ahí Intentaremos parar Sin soltar el El bolazo ¿No? No 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 Compaero Preparamos Preparamos fácil Macho Mira 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 la torre izquierda Vale vale Esa la tenemos Bueno pues Pues no pinta mal ¿Eh? No están jugando No están jugando Ah sí 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 están jugando Con estas arqueras Los dos mapos de hielo Y Vale lo tenemos Lo tenemos Ah esta sí Esta mejor ¿Eh? Pues pintaba bastante mal Con estos dos mega caballeros Es que de verdad Te empiezan a soltar uno detrás de otro Y como defiende Le da tiempo a soltar cosas Y soltarte otro Te sueltan ahí tres o cuatro mega caballeros Que no puedes pagarlo Bueno tenemos las épicas A ver que nos toca Pecas pecas Tornados Bueno Vamos a ver eh Bastante justito Joder macho Tengo que ganar las dos ahí No podemos fallar Mira el compañero tiene el mega caballero Vamos a pillar la mosquetera Mortero Creo que mejor la chota eh Que el mortero Mega caballero Sí o sí Vale Esta de momento pinta bien Con azadardos los dos Cementerio Y la mosquetera Vale lleva monta Valkiria Vale 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 No pinta mal eh El mortero es que aquí tampoco Lo veo muy fuerte ¿No? En ladder es una locura Pero aquí Con mega caballeros Encima Como tenemos tanto elixir No vamos soltando cosas los dos Es muy difícil que Que te la lien con un mortero Para defender si que va bien Pero bueno La choza de duendes también ¿No? Vale Vale tenemos gigante también Pues vamos a vender una choza De momento Cuidado porque lleva el monta Y nos puede entrar por la otra Vale verdugo No Bomberos Ahí tenemos el primer mortero Pero ¿Dónde vas? ¡Ay de verdad! ¿Por qué metes? ¿Por qué metes un cementerio? ¿En serio? A mí es que esta peña me pone muy nervioso De verdad ¿Por qué hacen eso tío? ¿Por qué metes un cementerio? Bueno mira Habíamos jodido un poquito la torre Pero Es que metemos un cementerio Pero Yo creo que le he jodido más Con la princesa esa Que Que con el cementerio eh Y a ver como paramos esto ahora Vamos a meter ahí La choza Vale Buen mega caballero Ahora sí Compaero Vale 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 Tenemos todo eso detrás Que Vale Hemos metido a los dos Lanzados dos Por el mismo sitio Y van a caer los dos Bueno Bien bien Tenemos un montorajo de duendes ahí Y va a llegar el mega caballero Vale vale Perfecto Vamos a meter Tenemos una torre Es que es muy difícil de verdad Pero es que suelta los cementerios Como mira Como si Lo regalara De verdad Vamos a meter un brazo ahí Tenemos ese gigante Que Última estaba recibiendo los golpes Y la princesa La princesa también jode muchísimo eh Antes nos estaban acumulando Ahí princesas Habían como 4 o 5 En A la vez en la partida Y ese misil Compaero Y ese misil Es que te toca cada uno De verdad Antes he ganado la partida No se como Porque El tío estaba soltando cosas Pero Por soltar Igual que este el cementerio Pues aquel metía Un barril A la otra torre Estábamos atacando Por la izquierda Que sueltalo por la izquierda Que tenemos algo delante ¿No? Tenemos un gigante delante Por lo menos que Que cubra un poquito Que reactiva los golpes Pues no Me voy a traer Me voy a caer Me lo hago tío Flipando Y un misil ¡Hala! ¡Venga! Ha estado un poquito mal Delixir De verdad Esto es para flipar Un globo Ahora Es que no No hace combos Suelta las cosas Por soltar Otro cementerio ¡Venga! Pues mira Vamos a meterle Con un palazo Y un misil Lo tenemos ¡Humero! Tremetre Y un misil largo Vaya tela tío Vaya tela De verdad Es que te tocan Compañeros de estos Y como Porque teníamos Teníamos buenas cartas Esta vez Pero como vayas así Un poco más justo Y empiezas así Pierde un montón De Rixir Y es que pierde Sí o sí ¡Nos queda una! ¡Nos queda una! ¡Va! Deñador Bruja Es que el deñador Jode Jode bastante Voy a pillar el deñador ¿Eh? Princesa Sí o sí Vale Lleva al ejército La horda Llevan las flechas Así que la horda Es un poco tontería Y el compañero lleva La horda No debería de darle La horda ¿Eh? Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver No sé si he hecho bien Dejándole la horda Vale El compañero tiene el hielo Golazo Y mortero Madre mía Bueno Y el megacaballero Por lo menos tiene megacaballero No me gustan estas cartas ¿Eh? Gigante Bueno Megacaballero ¿He elegido yo el megacaballero? ¿O me lo han dado? No sé No sé Pero bueno Tenemos dos megacaballeros Que bueno Vale Vale No puedo quejarme Vamos a tener un Un gigante por aquí A ver que podemos hacer Mira el combo del compañero Minero más barril Lool Bueno Por lo menos le está jodiendo ahí Vale Buena Buena Compaero No Era mejor el Leñador ¿Eh? Ahí Sí Voy a meterlo aún ¿Eh? Así que pase Delante del megacaballero Que puede ser Una locura esto ¿Eh? Vale Vamos a meter bandida Para que resgáis No minero No Bueno Bien Mira Una bandida ahí Pues vamos a ir metiendo Pero espérate Compañero ¿Qué tal? Mete golazo Mete golazo Tiene golazo No tiene elixir Tío Bueno Tenemos la princesa Esta al menos Ah Me está metiendo la bruja Vale Ahora Vale Y revienta Revienta Tres princesas Tres princesas No puede morir ninguna LOL LOL Que no hay Ah Que lleva las flechas Pero para el barril Claro Madre Ahora Tío Joder Las tres de golpe Se ha cargado Vale Reventamos ahí Con el mortero Bueno El mortero defensivo Dentro de lo que cabe Pues sí Se quedó bastante bien Hay que intentar separarlas Vale Vamos a hacer un tronco ahí Uy Vale ¿Cómo estás? Vamos 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 Es que no tengo nada Vale Vale Una princesa No tengo nada No veas como revientan las princesas O sea No revienta con el globo Pero bueno Mira mira el leñador El leñador Vamos y aprovechamos la furia Los dos brindes Un brazo ahí Revienta a los esqueletos Me ha gustado Vale Vamos a meter otra princesa por aquí Hay que separarlas Hay que separarlas Aunque si usa las flechas Lo bueno Es que para el barril No tiene ¿No? Vamos a atacar Bueno de momento Vamos bastante bien No No con el que está avanzado El bicho Este tío Ay tío Vamos Joder Le he metido a todo Con el tronco A ver Es que no se que soltar Tío Pero Mete un golazo ahí Es que no tengo flechas No tengo nada yo Vamos Mira 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 que tronco Mira que tronco Todos los esqueletos Vale Tenemos el leñador De las princesas ahí Vale Vamos bien El problema es que se va a liar Con el golem ese más Y el mortero compañero Mete un mortero ahí Joder Vale 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 Eso te da las flechas para Vamos Eso te da las flechas para Vale Vale Que lo traemos Lo traemos Lo traemos Vamos Vamos Hay que llegar Vale El minero ese Vamos a meter una bandida también Buah Si 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 Además teníamos el leñador ese Que hemos Que buena Que buena Estaban acumulando una de princesas En el momento Desde que habían tres ahí Y como puede ser Es que jode muchísimo Si llevan los dos la princesa Más el caballero los dos Es que es prácticamente imposible De ganar esto Pero bueno Hemos conseguido el cofre legendario A ver si nos toca alguna bandida Estaría bien Que me quedan dos Y no me sale ni una Un chispitas Tío Un chispitas En serio Me quedan una burrada Bueno Que le vamos a hacer No hay manera de conseguir la bandida Encima en la tienda No me tocan No me tocan ni una Bueno Por lo menos hemos conseguido ganar Está bastante justito Y al final Hemos conseguido ganar El desafío Joder Vaya liadas Que se hacen Es impresionante Es que Yo creo que es eso Cuanto más altas sean las cartas Que eliges Mejor Porque ya veis Que la que se lia No es normal Aquí nos tiraba Un golem Detrás del gigante noble Y con las princesas Hemos hecho trabajo Además tenía el barril Que si soltaba las flechas Para las princesas Teníamos Pero yo no tenía flechas Ni bolazo Solo tenía el compañero El tronco Para los esqueletos Pero bueno Ha estado guay Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!